de la planilla roja, agente municipal de San Juan Chapultepec, Miguel Ángel Chávez Vázquez y su suplente, Juan Carlos Franco Garcín. Me comentaba, vecinos de una de las colonias ubicadas en la parte alta no cuentan con el servicio de agua potable, pero sí reciben su servicio de pago. Aquí está comprobado de lo que Zapao envía las facturas, los cobros correspondientes a lo que es el agua potable. Yo creo que es algo injusto que debería haber el agente municipal y las autoridades, que si no tiene agua a nuestra población, creo que es injusto que les estén cobrando el agua potable. Es un problema muy grave que está generando situaciones difíciles, que ahorita, por ejemplo, lo bueno de lo que hemos denunciado, ahorita sí están mandando pipas de agua para ciertos sectores políticos, que eso puede crear un problema de enfrentamiento entre los ciudadanos, porque hasta ahorita en campaña es la única respuesta que tiene. Pero durante tres meses hay personas que se quejan que llevan dos años sin agua y los invito el día de mañana a que quieran acompañarnos a un recorrido de las cámaras de MB Televisión para que escuchen y graben los testimonios que tienen. Es decir, ¿están aprovechando esas necesidades de la gente para abonar políticamente en estas elecciones que están previstas para el 12 de marzo? Así es, sí es. Las demás personas han reportado que también empiezan luego de regalar despensas, tinacos, hasta comprar los votos por 300 a 500 pesos, pero eso habla de una desesperación de los candidatos, porque nosotros vamos ganando. Nosotros vamos limpiamente. Si usted se da cuenta, toda la propaganda que está, nosotros no nos está patrocinando ningún partido político. Esto es parte del trabajo del licenciado, del apoyo de las personas, de amigos, familiares, que están poniendo un poquito de su dinero para apoyarnos. Pero no estamos nosotros apoyando, no nos están apoyando ningún partido. Y a ellos, a los partidos, les están dando el dinero para poder soltar ahora sí las despensas. Están haciendo lo que no hicieron durante sus gestiones. Y ahí están demostrando la incapacidad que ellos han tenido durante años. ¿Cómo hacer campaña cuando no tienes todos estos recursos económicos y ves que tu contendiente pues tiene prácticamente las arcas abiertas para dar, regalar y comprar? Pues realmente el trabajo es hacer la concientización ciudadana, tocar puerta por puerta, platicar familia con familia, hacer que el voto duro sea la concientización ciudadana y el apoyo familiar. Y hemos tenido una respuesta muy favorable porque le decimos, el día de mañana no te estés quejando de la falta de seguridad pública, de agua potable, de luminarias, de la entrega de recursos de manera desigual que solo llegan a los amigos, a los compadres, a los familiares y a una oligarquía política que nada más ha manejado la agencia municipal a su beneficio. Y eso nos ha funcionado y hemos recogido una infinidad de inquietudes, de respuestas a lo que ellos han vivido. Por eso el voto concientizado es la mejor arma que podemos tener los que no pertenecemos a una estructura política y de las cuales nos han tenido miedo porque la gente está en un hartazgo social. ¿Tienen ustedes ya una radiografía de las necesidades de los habitantes de San Juan Chapultepec? ¿Cómo solucionar? ¿Cuáles son las demandas que tienen y cómo solucionarlas? Ya platicaba yo en materia de seguridad, formar el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, darle la oportunidad que la Asamblea General de San Juan Chapultepec, que es la máxima autoridad y que lo establecen las leyes municipales, tenga la participación de ella. La renovación de todos los convives, porque hay un negocio ahí tan tremendo de la mayoría de los convives que solo negocian con las autoridades sus beneficios. Ahí está una denuncia que tenemos en la primera de mayo en Santanita, Parte Alta, que una plazuela que fue construida a través de Tequio y Gestiones en los años 80 se está vendiendo en 450 mil. Oye, qué barbaridad. Mira, estas imágenes también nos llegaron. ¿A qué corresponden? Esos son los estanques que están en Santanita, Parte Alta, donde están en total olvido y ahí las personas necesitan agua potable, pueden ver los grafitis y para qué es usado los estanques de agua potable. Realmente es una vergüenza ver la incapacidad de las autoridades cuando si se habilitaran estas fuentes de agua tuviéramos otra historia de la necesidad de nuestra agencia municipal. Por ahí también sale la fotografía que denunciaron los vecinos de que se está vendiendo una plazuela pública para supuestamente construir una capilla en 450 mil pesos. Oye, pues esto se está convirtiendo en un negocio de quienes administran el poder prácticamente en San Juan Chapultepec. Si Miguel Ángel Chávez Vázquez y por supuesto Juan Carlos Franco García se ven favorecidos con el voto de los habitantes de San Juan Chapultepec, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la atención que necesita San Juan Chapultepec. Hemos recogido todas las propuestas por sector, por colonia y hemos visto las necesidades. Ningún acto de corrupción se va a permitir en San Juan Chapultepec. Vamos a trabajar a puertas abiertas con la Asamblea General del Pueblo y con cada ciudadano que nos está dando su confianza, con cada familia. Vamos a ver que los recursos federales y estatales que llegan a la agencia municipal sean entregados realmente en las manos de los que menos tienen, de los que más necesitan. Vamos a crear esa área de atención y gestión social y apoyo a la mujer. Hay muchas madres solteras que necesitan el recurso y el apoyo. Esos recursos no pueden quedar en la familia, en los amigos y en oligarquías políticas. Vamos a atender a las personas de acuerdo a las necesidades. Hemos recogido, por ejemplo, la problemática del Panteón San Juan Chapultepec. Nos han denunciado que ahí lo utilizan para consumir bebidas en las noches, que las perpetuidades las quitan y las venten entre 20 mil y 30 mil pesos. Esto parece ser que se ha vuelto una constante en todos los pantriones de Oaxaca. Y bueno, un buen ejemplo para iniciar con un cambio. Sí, y realmente, como ve, ahorita ya tenemos nuestro plano cartográfico sobre la inseguridad, sobre la falta de luminarias. Ya tenemos trazado toda la necesidad que tiene nuestra agencia municipal por cada colonia en la que nosotros hemos caminado y estamos demarcando ahorita ya las necesidades. En el caso de su servidor, ha iniciado ya con amigos, con los que he trabajado, con las personas que he asesorado. Nos están ofreciendo el apoyo y va a ser una realidad el cambio de la red de agua potable, que es un problema tremendo, que lleva 50 años desde su inicio y hasta ahorita hemos tenido problemas en la distribución de agua porque ya es obsoleta la red de agua potable. Juan Carlos, ¿sigue creciendo desmedidamente San Juan Chapultepec? Así es. Hemos platicado con los demás compañeros cuando hemos andado en las brigadas, porque personalmente también hemos andado en las brigadas con los muchachos. Nos hemos dado cuenta que en vez de que San Juan Chapultepec avance, vamos retrocediendo por esa corrupción que ha habido durante tantos años. Por eso es que a la gente se le invita a reflexionar, a darse cuenta de verdad de las necesidades que tiene San Juan Chapultepec. Porque si seguimos con esto, pues nos vamos a quedar ahora sí que prácticamente hundidos. Necesitamos ese momento de cambiar, de darle una nueva cara a San Juan Chapultepec para que así también la gente hable bien de San Juan Chapultepec y no se tenga que estar diciendo que es una agencia de pura delincuencia. Lic. Miguel Ángel, hoy por la mañana me llegaron algunas fotografías de gente del auditorio en donde nos daban a conocer un incidente que se registró a un costado de la agencia municipal. Nos muestran fotografías de calles totalmente oscuras, personas llegan a la casa de campaña de la candidata de la planilla verde, golpean gente. ¿Esto no enrarece el ambiente electoral que se está ya viendo prácticamente en los próximos días? Así es, la situación no hay condiciones ya de seguridad, esperemos que nuestro presidente municipal nos dé las condiciones de seguridad que necesitamos. Nos pidieron el apoyo porque nosotros como candidatos firmamos un pacto de civilidad en esta contienda y lo hemos respetado tres planillas, la color rosa, la verde y la roja que representa su servidor. Nos pidieron el apoyo y fuimos como candidatos y como vecinos a constatar lo que estaba sucediendo. No es posible que a un costado de la agencia municipal esté totalmente oscuro donde está la casa de campaña de la planilla verde y fue agredido el suplente porque defendió a la propietaria e integraron su averiguación previa y quiero decirte que hoy nos inconformamos y condenamos totalmente estos hechos que sucedieron en San Juan Chapultepec, vamos a reunirnos para exigir las condiciones de seguridad pública y que el agente municipal Norberto Ayala Vega cumpla con sus funciones porque dentro de sus obligaciones es conservar el orden y la paz de San Juan Chapultepec. Claro que sí, elecciones entonces el próximo 12 de marzo. El cambio está en esta planilla, la propuesta más idónea es la que usted presenta. Por eso uno de nuestros eslogans, dos de los eslogans que manejamos es unidad, orden y progreso. La esperanza del cambio está en ti. Y invitamos a nuestros ciudadanos, amigas y amigos vecinos de San Juan Chapultepec que su voto sea consciente, verdadero, para un cambio que ellos han exigido y que han vivido durante décadas con el olvido y la marginación en San Juan Chapultepec. Pues ahí están las propuestas, el análisis que hace el candidato de la planilla roja y por supuesto su suplente Miguel Ángel Chávez Vázquez y Juan Carlos Franco García. Les agradezco su presencia este día en Espacio Ciudadano. Por supuesto que vamos a estar atentos de este proceso electoral que ya se avecina y esperamos que todo se realice en la más absoluta calma. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, gracias por el espacio, por el apoyo. Creo que estamos cosechando lo que hemos sembrado en Amistad y Trabajo para que no malinterpreten que este espacio tuvo alguna venta. Es un espacio ciudadano. No, por supuesto, no, este es un espacio ciudadano. ¿Verdad? Pues muchas gracias, estamos a la orden. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, y regresamos. ¡Gracias!